¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Uppercut en el que vamos a estar hablando muchísimo de la MMA y puntualmente de la UFC porque en las últimas horas tendríamos noticias bastantes controversiales, pero no se asusten que por supuesto Andrés Bermúdez les va a estar hablando del boxeo, noticias del Canelo y también de esa gran exitosa defensa de la pulga Soto, así que no se lo pierdan que arrancamos. Y es que una de las noticias más controversiales en el MMA y es que Nate Diaz se habría bajado de la próxima pelea que tiene contra Jorge Masvidal el próximo 2 de noviembre en Nueva York luego de que hubiesen encontrado algunos niveles elevados de sustancias que no debía haber consumido en un suplemento que podría estar contaminado, aunque de momento no es oficial, Nate Diaz habría dicho que no está dispuesto a pelear con que lo estén señalando como culpable o como que está sucio luego de que ha sido reconocido como uno de los peleadores más limpios de la UFC. Por su parte, Jorge Masvidal lo apoya, le deja saber que él sabe que es uno de los peleadores más limpios y que no va a dejar que le ensucien su nombre. Y entre otros peleadores, habría salido también a hablar John Jones diciendo que sabe y que lo entiende, pero que tiene que esperar a que salga su inocencia que con seguridad se va a estar revelando en los próximos días, ojalá así sea para que se pueda llevar a cabo esta gran pelea que todas las personas están esperando. Y entre las noticias controversiales, como siempre, ha salido McGregor, bastante polémico a decir en una rueda de prensa, que regresará al octágono el próximo 18 de enero del 2020. Y habría dicho que ya sabe quién va a ser su próximo contrincante, pero que no lo va a develar porque sabe que la UFC podría cambiarle el caminado. Entre esos, estaría esperando el ganador entre Nate Diaz y Jorge Masvidal, quien como todos saben su preferido es Nate, y también entre Khabib y entre Ferguson, así que querría llevar a Khabib a Moscú, sea como sea. Y entre otros controversiales, un peleador que estuvo bastante polémico la última semana fue Greg Hardy, después de haber utilizado un inhalador en el tercer round en una pelea. Ahora ha dicho que quiere reivindicarse y que está dispuesto a reemplazar a Dos Santos ante Volkov. Dos Santos cayó lesionado, pero está dispuesto a darle un buen show a las personas que lo siguen, a sus fanáticos y por supuesto a la UFC, quien ha creído en él, desde que le permitieron y que lo recibieron como nuevo peleador. Entre otras noticias, hablando de la UFC 245, no. Pero antes, hay que decir que Sergio Pérez es uno de los nuevos integrantes de Bellator. Luego de haber peleado 14 veces en la UFC, se ha terminado su contrato y ha decidido ser parte de Bellator. Estaría esperando firmar un gran contrato por varias pereas para el 2020. Ahora sí, hablando de la UFC 245, José Aldo todavía no es oficial, pero parece que ya está pactado que pelearía el 14 de diciembre en Las Vegas ante Marlon Moraes. Estaría dispuesto a debutar en el peso 135, en el peso gallo, luego de que vino de perder contra Wolf Kanowski en el peso pluma. Y una de las noticias que ha causado un poquito de polémica, pero no es para preocuparse, es la de Randy Couture, quien habría sufrido un ataque cardíaco luego de haber terminado un entrenamiento. Pero no se preocupen, porque puede sonar un poco fuerte, pero realmente fue Couture quien se sintió mal, logró manejar hasta el hospital, decirle a doctor, me estoy sintiendo mal, pero fue simplemente un ataque cardíaco que hasta el momento está bien y sigue bajo observaciones. Así que con esto los dejo, nos vamos al round número 2 para que Andrés Bermúdez nos hable un poquito de boxeo. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Y sí, asignación especial, estamos en Buenos Aires, en la zona de Palermo, en Mengano, disfrutando de un buen café, de una buena comida, pero pendiente del mundo del boxeo, porque el día jueves la pelea de Erwin Soto retuvo ese cinturón en el mexicano de las 108 libras, organización mundial de boxeo, una batalla difícil frente al filipino invicto Edward Eno, una batalla inclusive en donde la pulga visitó la lona. Pero importante del mexicano poder cambiar de plan y cerrar de manera espectacular para llevarse la victoria y retener ese título para todo México en Indio, California, la batalla. En esa misma velada también, el boricua Ángel El Tito Acosta venció por la vía del knockout a su rival, era importante porque venía de una derrota ante precisamente el mexicano Soto y tenía que hacerlo ahora de manera espectacular, cambiar la página y lo pudo hacer el peleador moricua que mantiene el récord inmaculado y todas sus victorias por la vía del knockout. Y siguiendo con temas de boxeo, María, el hombre del momento, la cara del boxeo como lo es el Canelo Álvarez, ya cerrando esa preparación que tiene para la pelea contra Sergey Kovalev. Estamos a una semana y un día apenas para que el Canelo vaya al MGM a Las Vegas a enfrentar en 175 libras a Kovalev. Y la pregunta, ¿cómo luce en la sesión de entrenamiento, en la sesión de parry? Luce rápido, luce con pegada, luce con ese físico bien trabajado como es el Canelo, es un peleador súper profesional. El final sigue en San Diego California donde hace su preparación para los combates, luce con velocidad, con pegada con Eddie Reynoso, ha estado inclusive entrenando en sesiones de parry con Ryan García que es un 135 súper rápido y lo hace de manera increíble, augurando de que va a ser una gran batalla la que va a librar frente a Kovalev. Pero las apuestas se han cerrado un poquito porque ahora hay gente que dice que el peso es mucho para Canelo, que Kovalev mostró en su última pelea contra Allardes, que todavía le queda tanque o gasolina en el tanque, que lo hizo bien, que tiene un jab poderoso, que el peso le puede quedar grande a Canelo, pero yo no creo en puestos de camino. Yo insisto en que yo veo a Canelo ganando y lo veo ganando por la vía del knockout, sobre todo con ese golpeo al cuerpo donde seguramente va a basar su técnica para el combate. Lo más importante es que nos espera un gran pleito, que no vamos a estar pendientes de ellos y que van a marcar la pauta del próximo 2 de noviembre, sobre todo por lo que ya mencionabas de Nate Díaz, que si pelea, que no pelea en la UFC, eso le resta mucha importancia ese día en cuanto a las artes marciales mixtas y la batuta la toma el Canelo Álvarez y Sergey Kovalev. Y siguiendo con temas de boxeo también, en la convención 57 del Consejo Mundial de Boxeo se decía Errol Spence tiene que enfrentar de manera mandatoria a Dani García. Un Dani García que depende de la pegada que tiene, es un hombre que es un batallador, es un peso welter natural, pero que necesita un segundo aire. Un Dani García que por momentos lucía como imbatible, un muchacho que daba espectáculo, pero que ya perdió, que ya sabe lo que es la derrota y que quiere relanzar su carrera. Frente a un Errol Spence que viene de una victoria bien complicada frente a Porter y que luego se le complicaron más todavía las cosas con el accidente que tuvo, gracias a Dios no tuvo problemas físicos, pero debe rendir cuentas también a lo que es la autoridad en donde tuvo el accidente. Así que bueno, a ver qué viene para Errol Spence. Lo primero es lo primero, que mejore físicamente, que esté bien de salud, que esté bien también de manera legal con sus problemas y que puede enfrentar entonces a Dani García en una gran pelea que se nos viene. Así que bueno, soñando también con esa batalla en 147 libras. Una batalla esperada, yo creo esperada, porque si Errol Spence no enfrenta a Terrence Crawford, Dani García es un buen rival. Un buen rival sobre todo porque es un rival de pegada el que tiene al frente, así que bueno. Y otra batalla también que va a ser interesante, Shakur Stevenson buscando un cinturón de las 126 libras porque está vacante de la OMB enfrentando a Joet González. Ambos con récord invicto, récord inmaculado. Favorito puede partir Shakur Stevenson, pero Joet González también tiene la pegada. Para mí va a ser un pleito electrizante de principio a fin. Creo que se termina por la vía del knockout, pero los dos tienen dinamita en sus puños. Y como picantito extra, Shakur Stevenson o en el pasado o en el presente todavía tiene algo que ver con hermana de Joet González. Así que imagínense el picante que hay extra para esta batalla. Así que bueno, un pleito interesante. Dos muchachos jóvenes librando una gran batalla por un título del mundo. Así que el mundo del boxeo, el mundillo del boxeo interesante en cuanto a lo que se viene para el mes de noviembre, para el mes de diciembre. Y vamos a estar pendientes aquí en Upper Coast, como siempre, junto a María del Mar. También nuestros productores que siempre están ahí buscando en Google toda la información, haciendo llamadas con sus contactos. Nosotros seguimos en Buenos Aires, haciendo también trabajo del boxeo del que nos gusta y pendientes de todo lo que suceda. Yo regreso contigo, María del Estudio. Y si quieres algo, aquí en Vengano pedimos. Y yo te lo envío directamente a Miami. No hay problema. Me dicen que llegas rápido. El cafecito es impresionante. Pueden venir en las noches aquí en Palermo y la van a pasar bien. Yo regreso al estudio, pero pendientes también porque este fin de semana, final de las 140 libras en cuanto a la Serie Mundial de Boxeo, Progreys enfrentando a Josh Taylor. Yo creo que Progreys se lleva la victoria. Así que regreso contigo y el mundo del boxeo no para. No paramos nosotros en Upper Coast. Gracias, Andrés. Pero definitivamente yo hoy me casé con el MMA. Y es que vamos a estar conectando con una de las mejores peleadores mexicanas del MMA. De combate a Américas. Y es la Loa Acosta. Creo que ya estamos conectando con ella. Hola, Loa. Cuéntanos qué te dejó tu último combate en Tucson. Muy buenas tardes, días, como se les acomode. Muchas gracias, saludos a Andrés y María. Y a todos los del estudio, Upper Cup. Gracias por la invitación. La verdad me siento muy bendecida, muy agradecida. Nos trajimos la victoria a casa. Aparte de la victoria, nos trajimos una excelente experiencia. Empezamos con el derecho. Y ahora sí que a seguir entrenando duro para nuestro siguiente combate. Que la Loa va con todo. Loa, ¿hacia dónde te diriges ahora con Combate a Américas? ¿Para dónde apunto? Pues, queremos algo. Tenemos un objetivo, tenemos una meta y tenemos un sueño. La verdad quiero un cinturón de campeonato de Combate a Américas. Vamos por un cinturón. Nos vamos a esforzar duro por el cinturón. Con una mano vamos a levantar el cinturón y con la otra mano vamos a levantar nuestra bandera de México. Para que vean que los americanos podemos. Así que andamos con todo, venimos con todo. Vamos a dar lo mejor de lo mejor cada combate. Hay talento, solo falta apoyarlo. Y ahora sí que el cuerpo consigue lo que la mente cree. Tanto físicamente y mentalmente vamos a estar preparados para nuestro siguiente combate. Loa, pero necesito que me des un consejo porque después de esa victoria ves que tus redes sociales se dispararon. Ya, mis seguidores de aquí nos fuimos para arriba. Realmente fue sorprendente. Y lo mejor de todo fue todos los mensajes lindos que me mandaron. Felicitándome, diciéndome tantas cosas tan hermosas. Gracias a todos mis seguidores. Y pues, gracias a ellos y a toda la gente que me apoyó. Les mando un beso y a los que no les mando dos. Pues, muchas gracias y les mando saludos a mi familia, a mi hija, a mis hermanos, a mis padres, a todos mis amigos, a mis fans, a mis enemigos. Que también gracias a ellos estoy donde estoy. Y pues, ahora sí que continuar entrenando a dar duro. Vamos a ir levantando la bandera en México. Y pues, no se les olviden visitarnos aquí en San Diego a nuestros mariscos. El Titanic, los mejores mariscos de San Diego. Seguro que si yo le acepto esa invitación a comer mariscos me toca llevarme al productor. Pero antes de irnos, señores, tenemos un ojo con eso. Y es que ya habíamos hablado de que Jessy Vargas tendría pactada o podría tener pactada una pelea ante Jaime Munguía. Aquí está el tweet de Jessy Vargas que dice, nada más dulce que la victoria. Estoy cerca de confirmar mi próxima pelea para diciembre. Así que estaremos bastante atentos a ver qué será lo próximo para Jessy Vargas. Señores, gracias por habernos acompañado en el día de hoy. No se pierdan el próximo uppercut. ¡Suscríbete al canal!